¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales aquí? Votrate 15 con... Y... ¡Epa! ¿Qué pasa 15? Y estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Isma, te tengo que decir que por ahí no vayas, porque por ahí no puedes ir. En la Liga Pokémon. Y no puedes ir a la Liga Pokémon. Tienes que ir arriba. Mirad, mirad esto. ¿Verdad? Mirad esto chavales, mirad mis Pokémon. ¡Vamos! Tío, que a mí se me ha muerto el... el Aronix, tío. Pero no digan nada, que lo vean el vídeo. Pues si ya habrán visto el vídeo anterior. A mí también te lo digo. Eh, mierda, me he metido en un combate, me he metido en un combate. Hostia, ojalá, 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 por favor, por favor. Me he metido en un combate. ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Nada! ¡Huye, huye, huye! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡He salido! ¡He salido! ¡He salido! ¡He salido! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me sigue haciendo una a mi 3, estufando con los tíos en vamos, el juego. Sí, sí. Y por tu culpa me han matado un Pokémon. Por ir a hacerte caso con el combate. ¡Ah, no! ¡Vamos al combate! ¡Será divertido! ¡Ven! Y por... Por ir... A ti no te afectaba nada lo que te hacía. Así que daba igual si iba yo o no, tío. Por tu culpa. Mi misma es tu máquina. Eh... De esto. Yo voy a subir... A mis Pokémon a nivel... 8. Vale. Dime el código. Eh... Te paso el código. Ok. Cheats. List. Es el mismo código de antes. Solo que... Eh... El último... El último cero antes del cuatro. Es otro cuatro. Es cero cero... Cero cero... Cuatro cuatro. Mismo que antes, pero cero cero y cuatro... Y cuatro cuatro. Sí. Mira. Cheats. Gameshark. 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 Ahora, pega el de esto. Y en vez, quitas el cero ese. Y pones un cuatro. Ya está. Ok. Ya está. Ya tiene el código. Y ahora vas al PC y lo sacas. Vale. Pues muy bien. Sigamos con la serie. Yo lo voy a subir. Si os gusta mucho la serie. Lo típico. La tipi de... Y en el coquete. Yo estoy en la ruta 2 ya. A ver. En la ruta 2... Hay un Pokémon que quiero. Ralua. Está Ralua. Y preguntáis. ¿Quién es Ralua? Dice Caramelalo. Ahora. ¿Qué? Caramelalo. Raro. Sí, sí. Eso es. De esto diréis. ¿Quién es Ralua? Pues la fusión. De Ralts y Zorua. Que tiene un diseño espectacular. Yo le llamo a darle de comer a estos. Y sinceramente, yo quiero a Ralua. Es un Pokémon que me hace... Vale. Explica por qué nos metemos Caramelos. Eh, nos metemos Caramelos porque... A la hora de levelear nos vamos a estar media hora... De esto, media hora matando Pokémon salvajes en la ruta. Y... ¡Hostia! Primer Pokémon de ruta. Me he metido, me he metido, me he metido. Me he metido, me he metido. Ah, prueba, prueba, prueba. Eh... Los das a los Pokémon. Pa' que suban al... Hasta ahora. Pero, pa' que suban al 8, eh. Sí. Pa' que suban al... Yo, mira, tengo uno al 5. Y el otro al 8. Ponen a los dos al 8. Yo tengo los dos al 8. Y nada, pero me has chitado que todo, eh. Sí. Sí. Ya ha sido en la ruta a uno, eh. Yo tengo a dos al 8. No, 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 no. Pero, tío, hasta aquí está muerto, pobre niño. Sí. A ver, vamos igual en la serie. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién va a querer aprender a jugar? ¿Lo quito por algún puño? No, 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 no. Vale. Tienes puño fuego. No, 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 no. ¿Qué significa esto? Sí, sí. Dale a que sí. Pa' que pare de aprenderlo, sí. Ok. Vale, me parece bien. Sí, es que yo creo que los puños son mucho mejor. Sí. Para el nivel 3, 1 y el otro. Vale, ya. ¿A qué nivel su leveleo? Pero si... Ah, lo que quieran. Eh... Primero evoluciona al 25, me suena. Y el segundo al 44. Vale, la ruta 2, ¿por dónde es? Arriba. Vete para arriba del todo. Arriba, 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 arriba. ¡Arriba! 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 Sí. Bueno, yo... Me he cansado de esperarte. Segundo Pokémon de ruta, que es un... ¡Uh! Bueno... Bueno... No... Es un... Bueno... ¿Dónde está la ruta 2? Arriba, arriba, arriba. 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 Ahí. Tienes que hablar. Hay un pito. Ah, me ha salido un pito. No me pone de mirar. Me ha salido un pito. Me ha salido un pito. Puede haber empezado por ahí. ¿Me va a hacer luchar contra él? No, te va a enseñar cómo se captura. Ah. Un cambio. Yo voy a capturar a este Pitnook. Ya tengo dos pájaros. No me gusta tener tantos pájaros. No me gusta tener tantos pájaros. ¿Por qué no me dejas? Ah, vale. Te lo está haciendo el solo, vale. Es el solo. Yo voy a acercar con una de tus pájaros. ¿Este pitnook se va a llamar Jordy? Tengo a dos pájaros que se llaman Enric y Jordy. En honor a los que no están en esta serie, por ser unos vagos. Vale chicos, hoy os decíamos el integrante nuevo. Eso es tu. El integrante nuevo es la rata máxima del ratix número uno llamado Jordi. No le pongo emoción. Jordi está aquí porque es un rata y tampoco ha podido. Bueno, porque estamos grabando el mismo día básicamente. También, también. No, no es por otra cosa. ¿Qué? No, ese no lo puedes capturar, ya lo tengo yo. Es verdad. Por tu lo eres. Pero si no podías igualmente, si no lo querías igualmente. Estima no te cuenta como Pokémon de ruta. Mierda. No, no, puede subir eh. Puede subir. Y porque me hagas una mierda mierda. No, no, no. Puede subir. Que puede subir. Isma, Isma. Que puedes huir del ratxel. Bueno, ya no huyas. Podías huir porque si lo tengo yo no te cuenta para Pokémon de ruta. Bueno, entonces ya no puedo. Ya no, porque ya se intenta capturarlo. Ahora... ¿Qué? ¿Qué dices? No, en plan... No te cuenta. Puedes capturar uno en esa ruta. Captura a quien quieras. ¿Puedes capturar uno? Todavía capturar uno. Sí, puedes capturar a uno. Ahora tienes que capturar a este sí o sí. No, 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 no. ¿Qué me ha tocado? Ralua. ¿Quién es? ¿Siniestro? Siniestro psíquico. ¿El que te he dicho que yo que lo quería a muerte? No jodas. Ese es. ¿Parece a quién es? ¿Parece a quién es? ¿Parece a quién es? Siniestro. ¿Le ha dado daño? Sí, le afecta. ¿Pero mucho o poco? Creo que es neutro. O no es muy eficaz. Algo así. Como lo mates... Como lo mates... No voy a estar más feliz. Ah, bien. Bueno, pues yo le dan ya. Ponte a ponte a ponte. Tío, que la mato. Vale, no, no, no. Estoy temblando, estoy temblando. Es que me está tocando y todo. Tío. Es que ese Pokémon era increíble. Ese Pokémon... Es que encima tiene un rate bajo. No tiene un rate tan alto como los demás. Tiene un rate bajo. En las pruebas que he hecho fuera de cámara. Tenía un rate muy bajo. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Vete a tomar Pokémon. ーヤ Y LEMP. Otro. Sabes cómo lo llaman? Leila. Joder. Es que es que... Ah, qué has tirado mas. Que has tirado, no, trinkRO. Erré en verdad. Y esta cila y m lick. M Richmond. Es que encima tiene un rate súper bajo. La suerte del principiante. La suerte del principiante. La suerte del principiante. Ya está, no no no. Lo que hay que enseñar a mis Pokémon profanos. Es que esto es una criatata que flipas. Ya.. Si es que te han salido unos Pokémon de la hostia Si es que es de los más chetados que se puede tener al Mimo, eh Si Por la luta Pues si Literalmente de los más chetados El que evoluciona un Gardevoir Si es que mira esto, mira esto Que va a venir lo que digo si es talísimo Vale, a que nos vamos Al bosque, al bosque verde Arriba Que ahí salen bichos Ahí salen Bichos En el bosque verde En el bosque verde El Pokémon raro es Pikachu ¿En el bosque azulado el Pokémon raro o no puedo? Si, súbelo al 8 ¿Es obligatorio? No, si quieres si, si no no Sí Yo lo he subido al mío al 8 En el bosque Petalia Pokémon raro Está Pikachu fusionado con Drillbull Que evoluciona a Excadril fusionado Y hay que me trota Y hay otro ¿Ataque Pulia? ¿Qué? ¿Ha aprendido ataque Pulia? No, lo ha aprendido ya Porque no tiene 4 movimientos Siete y uno más No sé qué, qué, cómo se dice aquí ¿Cómo publicas tu información? Eh, en esto, ves para atrás Pokémon, dale a Pokémon ¿Ves ahí? Sumari, el Sumari, sí ¿Qué tiene? ¿Cómo cuidas tus textos? Pasa, pasa Con la flechita ¿Para ver qué? Tío Bastante bien Muy bien Vale Gracias Para el curo Y cuida al bosque, ¿vale? Vale Tío, es que Lo que le ha salido el punto A ver A ver, es que Buah, chaval Creante está lo más bien Tiene un dry ¿Qué en el bosque? ¿Qué me interesa en el bosque? El Pikachu Drillboot Y hay un Pokémon raro de ruta Que no me acuerdo bien quién era No, no me acuerdo bien Quién era el raro de esta ruta A ver, hay Bichos El Pikachu Drillboot Y un Pokémon raro Creo que esto Creo que es Totodile Creo que es Totodile Totalnaxi Creo que es Totodaxi Derecha, derecha Derecha, 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 derecha Derecha, Isma Derecha No, que me toco Me dio ¿Es lana? No, el cocodrilo Ves pa' arriba Uy Quiero ese Yo quiero ese Ya, ya, ya Me voy a tocar Es que me toca Es que como La gente se piensa que Me toque la puta Pero es que no, eh Es que no Es que no Es que tiene más muerte Si no yo iría con 50 Giratinas Ahí está el bosque Tira pa' arriba Va Y yo voy a decir Pokémon Oh, qué bonito Vos que ves Va ¿Este quién es? No, no es el pelear, ¿no? No, sí Hay algunos combates obligatorios Pero no No, no, no Solo hay uno Vamos a la hierba Primer Pokémon Primer Pokémon de ruta Es un... 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 Un bicho El mismo que... Yo tampoco Es el mismo Que me ha salido a mí Guau Vale Yo no quiero Segundo Pokémon Porque Es un... Ay, 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 ay Un Caterbug Un Caterbug Bueno, este puede crecer a... A bien, ¿no? Sí O a mal No, no quiero Porque lo mataré Ya Me ha salido Bueno Hostia Hostia, te voy a quitar Ah, no Dale, tíralo en una Pokéball Lo vas a capturar seguro ¿Sabes qué hace un Caterpie en invierno? Eh, me mata Si me hagas que me mata Me tapo No lo pillas, ¿no? Lo has pillado, ¿no? ¿Qué tapo? Porque Caterpie evoluciona A meta No, no saques No saques ni de coña Al Rallua Al Rallua no lo saques Al Rallua no lo saques ¿Saca a Isma? Sí, saca a Isma ¿Pero le va a hacer daño un mismo o lo mataré de uno? Eh, no sé Si le hago agua, agua no le va a hacer daño Si, agua no le va a hacer daño Oh, se ha quemado ¿Por? Por el Flame Body Ah, porque se quemó un poco y yo ya... No, no, tirale el Pokéball Tirale el Pokéball No, 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 no Lo vas a matar Pero si es agua No le va a hacer daño ¿Cómo que es agua? Es planta Planta bicho Por eso Agua Ayuda a la planta Puño y hielo es tipo hielo Puño y hielo es tipo hielo Y el hielo es super efímodo Es un antídoto, creo Sí, sí, sí que valen Las pociones que te encuentras sí que valen Las pociones que se compran Las pociones solo no las puedes comprar Si te las encuentras No las puedes comprar Segundo si hago algo Muy bien Buah, yo con un hijo de estos me los cargo en nada Solo los casas del pi que me llevan Solo los casas a vistos estos Me los cargo como quiero Bacano Un asco hacia la mierda ¿A ti te costará más, no? No, eh Yo es que con un asco los matos Yo es que tengo dos Pokémon Tipo volador Bueno, tampoco quería ningún visto de estos, la verdad Con los tres que llevo muy bien Yo es que tengo dos Pokémon tipo volador Así que no tengo problema para matarlo Ah, bien Yo es que con los que tengo, bueno ¡Ojo! Evoluciona F está evolucionando El Caterbug evoluciona ¿Quién es el Caterbug? El que captura ¡Ah, Caterbug! ¡Ah, Caterbug! Sí, sí Me acaba de evolucionar Ese, ese, ese es el que me acaba de evolucionar Evoluciona el 7 Se llama ¿Pero que era el 7? Sweepot Sweepot Los bichos evolucionan muy pronto Pero después ya no te sirven de nada ¿Quieres decir ya? Tipo Joder, vas a subirlo El gimnasio está en nivel 18, eh ¡Buah! Yo llego ya con esto, vamos ¿Pero qué es el gimnasio de qué? ¿De roca? Eh, tipo hielo el gimnasio Está cambiado el gimnasio No es el original El original sería tipo roca Este es tipo hielo Jeh Se me quiere buscar alguno de estos, he visto Entonces Mi Pokémon siniestrofuego no sirve para nada ¿Cómo que no? Es el que más sirve ¿Ah, sí? Sí ¿Para qué no? Porque no se calienta El hielo mata al de estos El fuego mata al hielo ¿Qué hago yo sin mirar? Bueno No he ya faltado Haz todo el rato y lo cargo Y si no, ya tengo ahí Puño fuego del Del cincha ¡Oh, mira el raro de la ruta! Te comparto pantalla en Discord Para que veas el raro de la ruta Vale, vale Lo quiero ver Tienes que verlo Míralo ¿Qué bonito, eh? ¡Ay, guau! ¡Qué bonito! Vale, ya puedes quitarlo Ese es el raro Pero el pago en la mía se vea bien Es que sí, con lindas graba Y grabas Sí Que asco, tío El raro de la ruta Me sale ahora Me ha tocado más de los litros Primero en mi pantalla Sí Entonces después No le pones en su pantalla por eso Pero no le he grabado así Y la mía, la verdad Entonces está muy bien lo que hace ¿Tú vas a poner mi pantalla en tus vídeos? Sí Te dejo, te dejo Hombre, es que Yo ahora estoy dando Tío Porque me ha dejado grabar con los días Me sale Me sale Me sale la puta mierda Esta dos veces, tío Me sale el raro de la ruta Dos veces seguidas Eh, vale Vale, sí Yo ya he salido del bosque, eh ¿Ya estás fuera del bosque? ¿Qué dices? Sí, voy a salir, ya Si te estoy viendo Más salido y salgo Más salido y salgo Yo voy a pelearme Contra el último del bosque Vale, ya he salido Pero si estás en Vale, me saliendo, vale Te espero fuera Vale, vale Esta es la mejor Siniquismo en mi vida, eh Ya ¿Cómo que te vas fuera del bosque? Ah, todavía no No Por si aún te queda Izquierda Izquierda No, tío Eh, verdad Arriba Arriba ¡Ni uno! ¡Mald! ¡Ay, la última planta! Tío, eh Tienes pensado Esto ocurrió un show pesadísimo Me escapo, me escapo No lo quiero ni ver Yo ya voy a salir del bosque Sabo, te tienes que pegar contra uno No, 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 no Izquierda Izquierda, izquierda, izquierda 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 ¿Sabes dónde está la izquierda y la derecha? Sí Sí Mentira No Te va a pillar Y te va a matar a uno Corre, corre Ves, ves Que no te vea Se, que, ¿por qué no se explica ahora? Corre Uff Uff Madre mía, Neil Ronaldinho Ahora te Le da la vuelta a la cabeza Abajo Vale, salimos sin nadie Izquierda Arriba Uy, como que salga el mejor de la ruta Nada, el tuyo Sí Huyo, huyo ¿Para qué? Si no lo puedes capturar ¿Por qué no voy a buscar? Aquí Vale, bueno Esto es una ruta No, no hables con ese No hables con ese No hables con ese Baja Ahí ya está la salida Te tienes que pegar contra ese Hay nueva ruta, ¿eh? Vale, vale, vale Hago este y venga Tapamos Mi Pokémon es súper bonito A mí me encanta Si ¿Pena? Que sí, que sí Vale No tengo pita Tengo ganas de matar Ahora te hacen pum Juanjo, qué monzono Ahora si no Nos vamos al maño Uy, qué he hecho Ahora aquí haces ¿Pero matar él? Nada Ahí te mate Ahora te empieza a bajar A bajar, a bajar Y te mata ¿Qué imagina? Jaja Me empezaría a reír Pero a mí me gustaría La verdad Porque me va a matar A mi Pokémon Mi favorito es Ima Pero a veces El menos favorito es Lennie ¿El qué? Porque no me gustan mucho Los Pokémon Como él Los siniestros Ay tío Es que me los encuentras La Joder ¿Qué pensabas esto? No me he encontrado Con el raro De esta Y yo tampoco me he encontrado Yo quito vídeo En 10 minutos Ok Es que lo quiero empezar De la mitad Con un vídeo De media hora Está bien ¿Tú vas a seguir después? ¿De Lennie? Sí Yo también No, te al final Vamos a tener más Capturo Sí Tira para arriba Hay nueva ruta Podemos capturar Una ahí Una aquí Vale, vale, vale Una aquí Dos siniestros Llegan tres Si no esto es la ruta dos Pero de esto Lo contamos Como nueva ruta ¿Lo contamos? Sí Que es otra zona Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? ¿Alipari, primer Pokémon? Lo tengo, lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Uy, su Un rato tal de estos Es raro Este no me cuenta Porque ya lo tengo capturado Yo este ya lo tengo capturado No me cuenta Como primer Pokémon Entonces no me cuenta No me cuenta No, ese sí No me cuenta Ese sí El mío Es el que no me cuenta Tú no lo tienes capturado Ese sí que te cuenta Ah, claro Ese no te cuenta Porque lo tengo yo No, no, ese no te cuenta No, porque lo tengo yo Pringado Ah, pues entonces Puedo tirar otra vez Sí Vale, bien, bueno Por lo menos Tío, no me paro de salir ¿Vamos? Vamos El Rattata ¿Puedo? Lo tienes que capturar El Rattata No Mira quien me ha salido Me ha salido Me ha salido a Rallua Ahora, tío Me ha salido Ah, qué bueno Tío, puto Rallua Porque lo tengo yo Sí Tío, la plateada Segundo Pokémon de Ruta No quiero al Raticel Este de mierda Hola, chaval Qué bueno Qué jodido la vida Sí Tío, el Raticel Este de mierda Tío Voy a capturar El Raticel Vale, yo termino aquí Ahora que hemos llegado Por lo plateado Y yo lo termino aquí Ahí está el gimnasio Yo lo voy a capturar Yo lo termino en la puerta El gimnasio He capturado a la rata Tío Vale, entonces Nos tenemos que subir Los bichos al 18 Sí Pero no Pero aún no Aún no Aún no Al frente del líder Vale, pues Yo termino aquí Vídeo, ¿eh? Sí ¿Cómo se puede llamar el Raticel? Yo también El Raticel ¿Cómo se puede llamar? Vale ¿Qué ha sido yo? Tú dices la cifra Yo dices Espera, espera Que le tengo que poner el nombre A la rata ¿Cómo lo llamas? Vale, vale, vale Ponle nombre Eh, lo llamamos ¿Qué nombre de rata hay? Eh, de esto ¿Cómo lo puedo llamar la rata esta? Uff, chaval, es que Es que Jordi se dio a repetir Eh, ahora empieces en el próximo capítulo Pásame los dos kilos, por Ratatata Esto lo digo para vosotros chicos Para que sepáis Pues Que nos lo buscamos lo máximo Por eso Yo voy a cortar un poco de cosas Pero no mucho Ahora me lo pasan por WhatsApp Sí Vale, ya Espera Voy a subir a los pokéros Yo voy a decir ya Hombre Tengo que despedir yo, eh Y despide tú Y yo digo cifra Vale Despido ya Porque No tengo de esto Así que Tengo que despedir yo, eh Gracias.